¡Muy buenas a todos chavales! ¿Qué tal estáis? Bienvenidos al canal, soy Jin. Bienvenidos a un nuevo episodio de Dark Souls 3. Estamos en la gran escalera, esta infectada de monstruos, de enemigos, porque están ahí escondidos, aunque no lo parezca, pero están ahí. Están ahí, en esas especies de... bueno, están ahí parapetados, digamos. Así que continuamos, justo donde lo dejamos, después de toda esta zona de los archivos que hemos dejado atrás. Más imbuimos en fuego y a ver qué pasa. Esta zona es impresionante, ¿eh? Muy chula. ¡No te cubras, hombre! ¡Hostia! ¡Coño! ¡Uh! ¡Hay muchos enemigos! ¡Muchos, muchos, muchos enemigos! Estoy haciéndolo mal porque estoy... estoy yendo a lo bestia, cuando no debería de ir a lo bestia. ¡Ah! ¡Hay caballeros allí! ¡Caballeros que no me gustan! Vamos a matar al arquero, que siempre son los que más lata dan. ¡Hostia! Hablando de arqueros... ¡Hua! Dos menos, ok. ¡Oh! ¡Oh my god! Lo que viene por... ¡Ey! ¿Tú? ¿Pero qué coño? Estaba bien escondido. Todo hay que reconocerlo. Oh, aquí se puede liar... muy parda. Vale. Estaba claro que el de la lanza no iba a dejar a su colega que yo lo reventara ahí tranquilamente. Vale. Nos la pueden jugar bastante. Vale. Bien. El peligroso... ¡Uh! Ha caído. El peligroso ha caído. La putada es que esta zona, como estoy viendo allí al fondo, tiene pinta de que aquí va a haber... jefazo. Y pasar por aquí... Por todo esto, cada vez que nos mate el jefe, va a ser un poco... Coñazo. Tío, estoy haciendo algo como el culo. A ver. Vamos a ponernos bien. Vamos a tranquilizarnos. He gastado un montón de estos aquí. Inútilmente. Por ir rápido, ¿vale? Todo hecho por ir rápido. Por querer ir rápido. Tú, imbécil. Eso era justo lo que quería. Que te vendieras. Vale. Genial. Por cierto, en el anterior episodio ya tengo el arma mejorada, ¿vale? La espada. Ya la mejoré. Así que... Para que... Const en acta. Oh, tío. Eso mola mucho. Mola mucho y creo... Sí, justo. Justo que vienen tres. Justo que vienen tres. Vale. No me voy a enfrentar a los tres ni de coña. Pero es que ni de coña. Vale, venga. Imbuy del arma, que no pasa nada. Vale, a ver si puedo librarme de este. Vale, uno menos. Eso está bien. Hostia, uno con una espada, tío. Vale, el otro... Ah, pensaba que se retiraba. No, está pensándoselo. ¿Me retiro o no me retiro? Ok, ¿habéis visto mi vida de dos golpes? Supongo que la habréis visto, ¿no? Cómo ha bajado mi vida de dos putos golpes. En fin, señores. Corto y cuando estemos más o menos por aquí... Bueno, voy a limpiar toda esta puta zona. ¿Qué coño? Vale, gente. Pues estamos de vuelta. Y fijaos lo que he encontrado aquí. Un bonito atajo que cruza justo por aquí. Maravilloso, ¿verdad? Ahí abajo están todos los caballeros que antes nos dieron por el cacas, ya sabéis. Y ahora, pues, estamos aquí. Podemos saltarnos todo esto con este atajo que lleva a la zona de la armadura, a esta asesina de dragones. Creo que era el nombre, sí. Así que, bueno, nueva zona. Abrimos la puerta y continuamos. Vamos a dejar a todos los engendros que tenemos ahí abajo. En total, son bichos de mierda, básicamente. Son bichos de mierda. Tampoco nos viene muy bien. Y esto es muy Berserk. No sé si lo he dicho, pero es muy Berserk. Mucho. El tema del sol así con el eclipse mola un montón. Así que, continuamos. Y tiene pinta de jefe. Ya sabéis. Hostia, pues ya ves tú si tiene pinta de jefe. Gran estancia, digamos. Jefe a la vista. Vale. Vamos a ver. Oh, dear. Another dogged contender. Welcome, unkindled one. Herloyner of cinders. My due. The mantle of lord interests me none. The fire linking curse. The legacy of lords. Let it all fade into nothing. You've done quite enough. Now have your rest. Buah, chaval. Hostia. Vale, 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 vale. Vale, amigo. Tranquilo. Uf. Voy a tocarlo un poco, aunque sea. Mal. Bien. No, mal también. Uf, uf, uf. ¿Qué, qué, 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 qué? Oh, fuck. Estaba claro que iba a lanzar algo. Dios. Lorian. Príncipe anciano. No sé si estás escuchando la música. Espero que sí. Vale, siempre. Vale, hasta que no le coja el ritmo de los golpes. No sé qué golpes hace cuando los hace el teaming. En fin, todo. Oh. ¿Dónde está? Oh, ahí viene. No. Tío, no lo enfocaba. No lo enfocaba, ¿vale? Esquiva. Vale. Vale. Relájate. Relaja. Ahora. Sí. ¡Pum! Pero esto no se ha acabado, está claro, vamos. Demasiado fácil, entre comillas. Estoy muy nervioso. Oh, mi querido hermano, estoy en camino. Oh, mi hermano, estoy en camino de Lothric. Siéntate, príncipe. Asi, si pudiese. Por eso es nuestra cursa. Vale, magia What? What? Si no he podido hacer nada No he podido hacer nada Ni disfrutar de la música siquiera Dios, que meada Me ha dado, que meada Tío, que meada Que puta meada Por cierto, os pego el corte Vale, pero antes Os voy a mostrar por donde es el atajo El atajo este que os he comentado Para el que le pueda Interesar Vamos a ir rápido Bueno, el atajo se coge en el puente ¿Vale? A mano derecha Casi al final del puente Cuando me cargué a todos los enemigos que había Los tres caballeros y tal Exploré y lo encontré Y hay un elevador Al final del puente Donde habéis visto antes de enfrentarnos A Lorian y Lodric Y es aquí Muy fácil, ¿vale? Muy, muy fácil Así que Señores, corte Y en la segunda fase Volvemos al combate Hasta ahora Segundo asalto Me voy a curar La vida a tope ¡Oh! Oh my god Vale, tiene dos barras Otra vez me la va a liar Espera, espera Vale Vale, tira dos Ok Lo estaba viendo con la mano preparada Digo algo que tiene que hacer Vale, cuidado ¿Me da tiempo? Sí ¡Oh, Dios! No, no me lancen más rayitos Vale Mucho cuidado Es mejor Es mejor Es mejor esperar muchas veces Antes de atacar Oh, Dios Me mata Me mata ¡No! ¡Qué perro eres! ¡Qué perro eres! Toma Cerdo Cerdo Pero el otro está vivo, tío El otro está vivo ¿O no? Sí, tío Gracias Gracias Lo hemos matado Lo hemos matado Estaba viendo Cuando estaba viendo Que estaba reviviendo El otro de nuevo Y digo Vale, al menos Hemos matado al enano Y ahora solo nos enfrentamos Pero qué va, tío ¡Ah, Dios! ¡Qué placer! Bojo Música Y vaya jefe Tío, espectacular ¿Eh? Increíble Si no se podían superar Si no bastaba ¿No? Se han vuelto a superar Con el tema de los jefes En este puto juego Increíble Increíble Vale Lo que estaba comentando Que se me trababa un poco la lengua Porque obviamente estoy pendiente Del combate y tal No sé qué decir Ni cuándo decirlo Porque tengo que estar pendiente A su golpe Como estáis viendo Era un enemigo bastante Agresivo Bastante agresivo Era que muchas veces Mejor esperar para curarse Y no Precipitarnos A Venga, que me queda muy poca vida Me quiero curar Y ahí justo En mitad de O muy cerca del jefe Nos puede reventar Así que es mejor esquivar A lo mejor un par de golpes Y ver que cuando tenemos ahí Una apertura Curarnos, ¿no? Siempre es mejor aguantar un poco Con los esquives Me refiero Esquivando Veamos las almas Que nos folló antes La primera vez Y... Maravilloso Bueno, vamos a continuar Vamos a ir Hacia La hoguera Y vamos a ponerle Vamos a reponer ¿No? Vamos a reponer fuerzas Y... Lo que dije Hace un par de capítulos ¿Vale? Nos falta Un sitio Que explorar aquí ¿Os acordáis, no? Que estaba ese soldado Con un gran escudo Y tal Que creo que era Desde aquí creo que se llegaba ¿No? Sí, desde aquí Desde el castillo Desde esta hoguera Creo que se llegaba Creo Bueno Ahora lo miramos ¿Vale? Antes de nada Vamos a descansar Y vamos a gastar Las almas Nuestras preciadas almas Uf No sé si es que esta armadura Es un poco ya peste O no sé No sé ¿Vale? Pero he notado que me quita Muchísima vida Fijad si cuando me Cuando me mató De esos dos golpes Me mató de dos golpes Prácticamente Cuando ya Se dopó Digamos Y no sé Pero bueno Ya está Por cierto En el elevador En el elevador Que nos lleva ¿No? Hacia este combate Con los príncipes Me monté en él Y claro Como nos mataron Cuando estaba arriba Había un pequeño secreto Que el elevador Al llegar abajo Bueno Lo podemos coger Ir hacia abajo Y coger una Losa de titanita ¿Vale? Ahí escondida Me quedé todo loco Cuando vi el elevador Bajar hacia abajo Digo Hostia Que baja hacia abajo Y me encontré eso Así que bueno Por el que no lo sepa Que sepa que en el elevador Este último que hemos cogido Tiene truco Amiga Que quiero subir niveles Por favor Puedo subir dos La vitalidad quizás Resistencia Quizás No sé La fuerza ya Fijaos que subo una mierda Que la tengo al 40 Como comenté La iba a dejar en el 40 Y el 40 Se queda Venga Un poquito de vitalidad Que nunca viene mal Adiós a ti Y ya está Vamos rápido Vamos rápido A mirar eso Bueno no Espera Primero Quiero ver Qué armas Podemos fabricar Con el alma De los príncipes A ver Amiguito Creador De armas De jefes Ven aquí A ver Comenzar A ver Puedo Alma de los príncipes Gemelos Espada sagrada De Lodrigo Muy buena pinta Muy muy buena pinta ¿Y qué más? Hostia Espadón de Lorian Chaval La espada Sá de fuego Que llevaba Tócatela Tócatela Bien tocada Me gusta Amigos Vale Esto será más rápido Obviamente Pero Joder Amigo Me pillo Esta amigo Vamos a probarla Sé que no puedo Llevarla Bueno que no puedo Llevarla Me refiero que Me voy a pasar De peso Aquí está Gloriosa Vamos a ver Qué tal es Hostia Qué feroz Qué chula Qué chula Lenta Como ella sola Pero Chulísima ¿Y el especial? No Oh my Y se queda Ahí Imbuida en fuego Dios Qué chula Tío Muy bonita Lo que pasa es que Claro Fijaos No podemos rodar Tenemos que ir en pelotas Y ya está Bueno bueno Muy chula Quería enseñarosla Así que Guay Pues nada Señores Vamos a ir a esa parte Que quiero explorarla Ya lo dije Hace un par de capítulos Que nos quedaba una parte Aún aquí Por mirar el castillo De Lodrig Aquí de hecho Creo que era Creo Si no lo encuentro Me despisto mucho Corto Y ya está Pero creo que era aquí Ay Se me ha olvidado poner las Cenizas De los Hermanos Bueno De Lodrig Vale No pasa nada No pasa nada Oh Dios Qué combate Vale Eh Sí Creo que era por aquí Por esta Parte De hecho fuimos ¿Os acordáis que fuimos? Lo que pasa es que no llegamos a explorar Del Del todo Esta Esta zona Creo que era por aquí ¿No? Ah pues no Por aquí ¿Era por aquí? ¿Por dónde era tío? Vale Aquí estaban las escaleras Era por aquí Ahí abajo Fue donde nos enfrentamos A la bailarina ¿Vale? Y esta era la parte Que nos falta Los jardines O algo así Creo que era Fijaos Ese tío está ahí Muy a gusto En plan Ja ja Aquí no pasa nadie No pasarás Espera ¿Qué hace frío? Uf Aquí hay Vale Muy poco espacio Para maniobrar Muy poco Muy poco Pero el suficiente Ok Eh What? What? ¿Y el elevador? Ah Coño Digo ¿Dónde está la palanca? No veo la palanca Tiene que haber una palanca Joder Joder Soy el puto Cegato De youtube Sube Aquí está Bueno Bueno pues Esta parte La tenemos Totalmente Sin explorar Ey Creo que ahí Me podía haber bajado No estoy seguro Oh mierda Veneno Veneno Jardines del rey Consumido Un segundo Un segundo Tóxico Tóxico ¿En serio? Quiero matar a esto Primero Que me deje un paz Tengo para el tóxico Si no Vale Lo tengo Joder Lo tengo aquí En el En el Lo diré En los Accesos estos Directos Coño He rodado He rodado Otra vez En pie Soldado En pie Gran escudo De caballero De la catedral Fragmento grande Y de neta Joder Ese escudo Tiene que pesar Lo que no está escrito Vale He visto que hay un montón De objetos Hay en el tóxico Y mucha Oh shit Vale Vamos a pillar Algunos Vale 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 Casi todo Puta mierda Estaba claro Casi todo Puta mierda Ok Vamos a ir Por aquí Trozo Ese bicho No me Por aquí No subirá Verdad Vale Ahí tenemos Ah Tres caballeros Cuidado con las cosas Vale Creo que por allí Hay un par de objetos Más que voy a pasar De coger No me gustan Las zonas Que te obligan A coger Hijo de Hijo de Hijo de Hijo de la grandísima No me gustan las zonas Que te obligan A pillar Objetos Con trampas Con tóxicos Y con mierda De esta Vale Lo he co- Lo he cogido por la espalda Vale Al final me la lía Al final me la lía Y el caso es que lo he cogido por la espalda Vale Lo he cogido por la puta espalda Dos veces A ver si me puedo Ahorrar uno de los caballeros Porque hay otro ¿Verdad? Ah no Solo había dos Ok Bueno amigos Aquí tenemos un poco más de espacio Hombre Por fin Muy peligroso Anillo de placa De piedra mágica Yermo de caballero De la catedral Vale Muy peligroso Estos Mega guerreros Tochísimos What? Jefe tan pronto? En serio Toda esta parte Como ya he dicho Que tiene tóxicos Ya la exploraré yo Pillaré los objetos Si hay algo importante Pues ya os lo comentaré Pero vamos Tampoco Jefe tan pronto? Ni una hoguerita Ni nada Hombre Tampoco está muy lejos La hoguera Es niebla Otra zona Es No creo que sea Tengo miedo Ayudadme Gente Vale Vámonos Vais a tener doble jefe Hoy eh Estaréis contentos Que es aquello Que es aquello Bueno No le daré a él No le daré a él Porque él es Todo lo que Tampoco Este tío Se parece Un montón A Seth Y habla de su hijo Hostia Y mago Además Tiene una especie Como de bastón Vale El re Consumido Oceiros Vale La primera Me la ha dado La boca No 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 Pero que coño What the fuck Hostia ¿Habéis visto Lo que me ha hecho? ¿Será el tío? Vale 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 I'm back Motherfucker Vamos Segundo round A ver cuánto tardas En matarme en este Joder ¿No lo puedo dar o qué? Ah Me pega con el rabo también Vale Vale Vamos a quitarnos de aquí Cuidado Que ya me ha lanzado El puto hielo de mierda Ese Ok ¿De quién hablas? ¿De quién hablas? Vale Cuidado de nuevo Con esa mierda Me voy a curar Para tener toda la vida A tope ¿A quién llamas? Me voy a poner la espada A dos manos Vale No sé si lo estoy A ver Me estoy arriesgando mucho ¿Vale? Vale No Me quito la espada A dos manos Porque ahora creo que ha cambiado De 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 estrategia ¿Veis? ¿Veis? Muy buena música ¿Eh? También Todo hay que decir ¿Dónde vas? Dios 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 M2 Opa Da maldición ¿Ok? Cuidado Cuidado Pártate Vamos No me ha dado ¿No? No Es que el puto Bicho Es Ok Ponerme en la boca Es malo Así que muere Bastardo Hijo de puta Tío Bye bye Almas de Oceiros El rey consumido Dios Menudo capítulo Ok Voy a pillar las almas La madre que lo parió Me da un montón Me da un montón de miedo Ese golpe Uy cuidado Que ahí están los soldados De ahí vengo Me da bastante Cosa El tema De La maldición Lanzaba maldición Y eso es una Auténtica Putada ¿Vale? Una putada Muy muy gorda Así que bueno Señores Yo creo que hasta aquí Suficiente No sé cómo habrá quedado De largo el vídeo Creo que tampoco mucho Con los cortes y tal De Hasta la llegada De los jefes Pero ha sido muy muy intenso Y súper divertido Me lo he pasado un grande Joder Menudo dos jefazos Sobre todo el primero ¿Vale? Este ha sido un poco más Bueno Está chulo ¿No? El Oceiros Pero El Oceiros Los príncipes Ha sido épico Épico Y la música como siempre A un nivel De 10 Lo dicho Muchísimas gracias Por haber estado ahí Espero que os haya gustado Y nos vemos muy pronto En el siguiente vídeo Un abrazo